Prepara este mojito light, una versión refrescante y súper fácil de hacer. Empezamos echando un puñado de hierbabuena en un vaso. Seguimos con unas gotas de stevia al gusto, jugo de dos limones y machacamos un poco. Agregamos una buena cantidad de hielo y dos onzas de ron blanco para finalmente complementar con agua con gas y decorar nuestro vaso con unas hojitas de hierbabuena y una rodaja de limón. ¡Y listo!